Hemos tenido conversaciones con un sector de la dirigencia de la oposición que ha venido mostrando en declaraciones públicas y privadas ganas de contribuir a la gobernabilidad y a que la Argentina pueda superar este momento complejo por el que está atravesando, por cuestiones económicas pero también por cuestiones políticas. Pichetto, por ejemplo, ha estado en Estados Unidos planteando con mucha claridad que la Argentina va a honrar sus compromisos, va a defender la seguridad jurídica, los contratos, los derechos adquiridos, ha demostrado también compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas y con varias de las cuestiones que nosotros entendemos tienen que ser cuestiones básicas de toda la dirigencia independientemente del partido político que representen. Lo mismo ha hecho Urtubey en declaraciones públicas y privadas. Me consta también que Roberto Lavagna y que Sergio Massa cuando son consultados por los fondos de inversión, por el exterior, también plantean cuestiones con mucha responsabilidad en términos del país y de la gobernabilidad de acá al final de este mandato. ¿La candidatura de Macri no se discute más? Nosotros internamente en nuestro espacio no la hemos discutido nunca. Desde que el presidente planteó... ¿Le va a salir una jorobita? No, nosotros no la hemos discutido. Bueno, pero había conversaciones, había conversaciones. No voy a cometer la necedad de decir que no es un tema que esté discutiéndose en algún lado, pero no en el seno del gobierno. Es un tema que se escucha y que ha estado en distintas mesas de discusión. No ha sido tema de debate interno nuestro porque el presidente claramente ha manifestado la intención de apostar a una reelección porque entiende que este camino tan necesario de la Argentina, pero se ve tan difícil, requiere más tiempo. Y creo que uno de los principales errores que hemos cometido es haber, de alguna manera, creído que estos temas que llevan tantas décadas los podíamos resolver más rápido. Evidentemente hace falta más tiempo de medidas de persistencia en este rumbo, tomando en cuenta también que al mismo tiempo tenemos que llevar señales de alivio sobre todos los sectores que más lo sufren.